¿Qué es la familia más vulnerable del departamento? Siguiendo con el compromiso de nuestro gobernador Mauricio Aguilar de llegar a la familia más vulnerable del departamento, hoy le estamos haciendo entrega al municipio de Suaita de 20 tanques para el almacenamiento de agua potable. Estamos recibiendo 15 tanques de 2.000 litros y 5 de 5.000 litros para alrededor de 150 familias, las más vulnerables de nuestro municipio. Esto nos permitirá mitigar y reducir el riesgo por desabastecimiento del recurso hídrico en la temporada seca. Agradecimiento muy especial a nuestro señor gobernador Mauricio Aguilar y al director departamental de gestión del riesgo César García por estar siempre atentos a las necesidades de nuestro municipio. Agradecimiento.